Sos una locura Porque eres dulce y lleno de ternura Sos una locura, sos una locura Me muero por ti, por verte feliz Por verte bailar, por verte reír Si todo te di, ¿qué puedes pedir? No miras mi vida, pues ya te la di Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Ay, sos una locura Mi amor no miente ni vive tampoco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Te muero por ti, por verte feliz Por verte bailar, por verte reír Si todo te di, ¿qué puedes pedir? No miras mi vida, pues ya te la di Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco Ay, sos una locura Mi amor no miente ni vive tampoco Pero tú dices que mi amor es poco Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco 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 Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco